Amigas y amigos hoy tenemos una receta más dentro de nuestra preparación para nuestro canal de Salón Perú. Hoy prepararemos las Jumitas dulces y nos vamos a los ingredientes. Bien, ya tenemos el choclo que es nuestro ingrediente principal o el maíz tierno o como lo llaman ustedes en otros países, lo tienen ya desgranado y envasado. Acá nosotros tenemos fresco, tenemos para 500 gramos de choclo, vamos a utilizar los huevos, tenemos la canela molida para saborizar y nuestra vainilla, esencia de vainilla, mantequilla, tenemos las pasas rubias y también las negras y el azúcar que no puede faltar. Vamos a la preparación. Así estas hojas nos van a servir, así que vamos a reservar. Vamos a sacar en esta forma. Miren, acá lo vamos a utilizar estas hojas. Lo vamos a pasar por agua hervida y luego vamos a utilizar todas las hojas. O la panca, como le llaman. Bien, amigas, ya hemos pelado los choclos y vamos aquí a agregar agua hirviendo a las hojas, que nos va a servir más adelante para hacer las humitas. Ahí lo vamos a dejar, de paso lo desinfecta y lo ablanda, lo hace más dócil para poder manejarlo. Ahora aquí vamos nosotros a desgranar todo el choclo. Vamos a desgranar en esta forma. Si en caso no lo pueden desgranar, lo pueden cortar con el cuchillo también. También lo pueden hacer en esta forma, como ustedes pueden apreciar, si en caso no pueden desgranar. También lo pueden hacer así con el cuchillo, que es más rápido. Nuestras hojas ya están, como lo pueden ver, vamos a sacar en otro recipiente, así ponerlo para que vaya secando, vaya escurriendo todo el agua, para poder ya trabajar nuestras humitas. Vamos a utilizar en esta oportunidad el procesador de alimentos. Vamos a licuar todo, vamos a procesar todos los ingredientes. Vamos a agregar acá, primero el maíz o el choclo tierno, como le llamen. Y vamos a licuar también nuestras pasas que ya están deshidratadas. Lo vamos a procesar. El azúcar y los huevos. Vamos a agregar vainilla, esencia de vainilla, al gusto. Y también nuestra canela molida. Estas pasas lo vamos a poner al final. Vamos a dar una movida para que se pueda procesar uniformemente. Bien. Cesamos. Bien. Hemos procesado dos veces en la licuadora y vamos a vaciar y ustedes pueden ver cómo ha quedado esta preparación. Ha quedado así, algo líquida. Pero nosotros lo vamos a llevar a fuego para quitarlo un poco el líquido. En este estado vamos a agregar nuestras pasas morenas. Aquí. Vamos a mezclar bien. Tenemos la sartén en el fuego, ya caliente. Vamos a agregar la mantequilla. Vamos a esperar que disuelva. Vamos a agregar acá toda la preparación a la sartén para quitarle un poco de líquido, del agua, para poder hacer las zumitas. Bien. Aquí podemos apreciar que ya nuestras zumitas, la masa de las zumitas ya está a punto. Ya despega del fondo de la sartén, del recipiente. Ya. Entonces así ya podemos trabajar nosotros las zumitas. Bien. Ahora vamos a proceder a envolver las zumitas. ¿Ven? La consistencia de la masa ya está trabajable. Bien. Vamos a poner dos hojas de panca, del choclo. Y vamos a trabajar las zumitas. Así en esta forma. Vamos a tratar de formar. Y vamos a envolver así. Luego así. Y luego así. Y vamos a utilizar un hilo de cocina. Un hilo pabilo. Y vamos a envolver así. Seguimos con el resto. Y ya está listo. Nuestras zumitas de dulce. Ahora vamos a proceder a colocar aquí. Para llevar a fuego. Vamos a proceder a cocinar. En esta vez lo vamos a cocinar a vapor. Yo sé que todos tienen una ollita así. Lo vamos a tapar. Nos ha rendido seis zumitas. Y vamos a llevar al fuego. Acá ya tenemos el agua hirviendo. Lo vamos a colocar aquí. Y ahí está. Vamos a dejar a fuego fuerte media hora. Esperemos su cocción. Bien tapado. Y vamos a esperar 30 minutos para que nuestras zumitas estén listas para poder degustar. Ha pasado 30 minutos. Y ya podemos ver que ya las zumitas ya están. Vamos a proceder a sacar de la panca para su presentación. Bien. Vamos a proceder a retirar el hilo. Para ver cuál es el resultado de nuestras zumitas. Como pueden ver que ya están cocinadas solamente a vapor. Bien amigos y amigas ya están listas nuestras zumitas para poder degustar en un lochecito. En un desayuno con nuestra familia. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de cocina. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!